Bueno, cambiando ahora un poquito de tema, hablemos sobre la esofagitis eosinofílica. Esta, o como la llaman EO, es una enfermedad crónica inmunológica y mediada por antígenos caracterizada clínicamente por síntomas relacionados con disfunción esofágica e histológicamente por inflamación predominantemente eosinofílica. Los datos nos dicen que la patogenesis de la EOE comienza con un individuo genéticamente susceptible para quien algunos alergenos en los alimentos les activen su sistema inmunológico, oficiándose a los mastocitos o las presentadoras de antígenos. Y en estas personas genéticamente susceptibles, inducen una respuesta a TH2 con la producción de citocinas TH2, tales como interleuquina 5. IL-5 puede desactivar los eosinófilos que residen en la médula ósea. Y entre tanto, las células TH2 circundantes, mastocitos, e inclusive los eosinófilos mismos secretan IL-13 y IL-4, lo que estimula la producción de iotexina 3 por el epitelio escarnoso esofágico. Y este biotexin 3 es un potente quimioatractivo de eosinófilos que produce que estos vayan al epitelio. Y en el epitelio esofágico se degranulan y eso es lo que produce la lesión. Sospechamos EOE cuando los pacientes llegan con síntomas. Y los síntomas más comunes son disfagia e impactación de los alimentos en los adultos. Y también se quejan con frecuencia de dolor precordial, de pirosis y dolor abdominal superior. Y estos síntomas con frecuencia tienen como resultado, por supuesto, una endoscopia. Y esto tiene sus características que se puede ver utilizando el puntaje de referencia EREF. EREF quiere decir exudados, ERE, anillos o tracalización del esófago, E, edema, que se reconoce con pérdida de las marcas vasculares. El forros, que son líneas verticales y las estenosis. Y también deben ustedes tener en cuenta que el esófago puede aparecer totalmente normal en 5 a 10 por ciento de los pacientes. Entonces, ninguna de estas características endoscópicas son específicas para EOE. Ahora, como ustedes saben, los hallazgos histológicos claves son la presencia de más de 15 eosinófilos intrapiteliales por campo de alto poder. También incluyen microabcesos eosinófilos, hiperplasia de zonas basales y dilatación de espacios intracelulares. También puede haber una fibrosis subepitelial sorprendente que los pacientes se presentan con impactación de alimentos y disfagia. Sin embargo, ninguno de estos hallazgos histológicos son específicos a EOE. Y de hecho, también pueden encontrarse en el reflujo gastroesofágico. Entonces, los síntomas esofágicos, hallazgos endoscópicos, eosinofilia, tampoco son específicos de EOE, ya que estas características se pueden ver también en el reflujo. Con tantas características que se juxtaponen en la clínica, es difícil ver las diferencias de si los pacientes tienen EOE versus reflujo. Y se creía antes que una respuesta sintomática a los PPIs quiere decir que sí se tiene reflujo, porque no hay forma de que uno dirigido por antígeno, un trastorno esofágico como EOE puede responder a un PPI. Eso es lo que nos enseñaron. Entonces, si uno responde a un PPI, tiene reflujo y EOE ya se había descartado. Aquí, sin embargo, estábamos utilizando los PPIs como una prueba de diagnóstico para descartar el reflujo y descartar también EOE. Y bueno, como gastroenterólogos, estábamos, estaba yendo bien con esta diferenciación hasta que comenzamos a ver estudios como este, de cómo los pacientes con síntomas del tracto gastrointestinal superior y eosinofilia respondían a los PPIs. Entonces, estos investigadores tomaron 712 pacientes con síntomas del tracto gastrointestinal superior, tomaron 4 biopsias del mesoesófago y encontraron 677 tenían menos de 15 EOE por campo de alto poder y se eliminaron. 35% tenían 15 o más EOE por campo de alto poder de alta potencia y los trataron con roveprasol 20 miligramos dos veces al día. 25% no lograron remisión, pero tres cuartos de estos sí tuvieron una remisión clínica. De manera que todos estos pacientes tenían reflujo y esa era la razón por la cual respondían a los PPIs. O 24 de esos 26 tenían reflujo o por endoscopia visto o monitoreo por DPH. Pero dos de estos 26 no tenían evidencia de reflujo gastroesofágico. Era claro que había algunos que sí tenían síntomas EOE e histología, pero no había evidencia de reflujo que por endoscopia o por monitoreo de PPIs que podían responder a los PPIs. Entonces, los pacientes con eosinofilia esofágica o que respondían a los PPIs, se les llamaba eosinofilia esofágica que sí respondía a los PPIs. Estos tenían síntomas típicos EOE e histología, no tenían evidencia de reflujo por endoscopia o monitoreo de PH. Sin embargo, sí mostraron una respuesta histológica y clínica a los PPIs. Y nosotros creamos este diagnóstico porque por lo menos en los Estados Unidos, la sociedad gastrointestinal norteamericana decía que si se respondía a un PPI, no podía tener EOE, así que había que llamar a esos pacientes, darles algún nombre. Este término de PPI, así nació el término PPI-R-E-E, ¿cómo les parece? Y esta condición no es rara, aproximadamente de 30 a 50% de los pacientes con eosinofilia esofágica respondían a los PPIs. Bueno, hay por lo menos tres explicaciones posibles para este PPI-R-E-E eosinofilia que responde. Bueno, es porque esos pacientes tenían reflujo subclínico, no tenían eosinofilia esofágica dirigida por antígenos, y había algún reflujo clínico que respondía a los efectos reductores de ácido de los PPIs. Entonces, esencialmente, este es NERD con eosinófilos. Otra posibilidad es que esos pacientes sí tienen una eosinofilia esofágica dirigida por antígenos, no tienen reflujo en absoluto, pero sí tienen EOE, y el EOE responde a los efectos antiinflamatorios de los PPIs, que yo les mostré hace un rato, y también voy a mostrarles algunos efectos en EOE. Y la tercera posibilidad es que esos pacientes sí tienen reflujo que está exacerbando o produciendo su EOE dirigida por AGE. Entonces, pueden responder tanto a los efectos antiinflamatorios y reductores de ácido de los PPIs. Y voy a mostrarles mañana en mi charla sobre EOE, de cómo el reflujo puede, y su tratamiento con los PPIs, de hecho, puede exacerbar la enfermedad, así como utilizarlo como tratamiento para la enfermedad. Bueno, es interesante. Mañana les mostraré esos datos. Aquí tenemos otros datos de nuestro laboratorio, examinando los efectos del omeprazol en la secreción de EOE de un carcinoma escamoso celular. No, no carcinoma, de células escamosas. Bueno, estos son líneas de células escamosas que establecimos de dos de los pacientes que vimos en la clínica que tenían EOE. Pueden ver ustedes aquí en la línea base, había muy poca secreción de EOE. Pero cuando se agregaba o meprazol, había cambios en la secreción. Cuando se tratan acá con citocinas TH2 y L3 en rosado e L4 en verde, pueden ver cómo la expresión de EOE aumenta en forma dramática. Pero esta secreción estimulada por citocinas de EOE puede bloquear con tratamientos con PPIs o inhibidores de bomba de protones. Entonces, el EOE es lo que dirige a los eosinófilos al esófago. Entonces, si se bloquea su producción con PPIs, se puede disminuir la eosinofilia esofágica. Y como hablábamos antes, estos son células que crecen como en un platillo. No hay un estómago en ese sistema. Así que estos efectos de los PPIs antiinflamatorios son totalmente independientes de cualquier efecto en la secreción de ácido gástrico. Así que sí es posible que una eosinofilia esofágica dirigida por antígenos pueda responder a los PPIs. Y además a estos efectos con la secreción de EOE, los PPIs se ha descubierto que tienen varios otros efectos antiinflamatorios potenciales que no tienen nada que ver con la inhibición de ácidos gástricos. De manera que los PPIs tienen, por ejemplo, propiedades antioxidantes, efectos inhibidores en las células inflamatorias. También pueden disminuir la producción de moléculas de adherencia por células endoteliales y neutrófilos. Y los PPIs pueden disminuir la producción de citocinas proinflamatorias por las células endoteliales y las células epiteliales esofágicas, como les mostré antes en mi primera charla. Y cualquiera de estos efectos antiinflamatorios pueden contribuir a la curación de EOE, reflujo, o de hecho cualquier otra condición inflamatoria del esófago. Y John ya nos introdujo los pick-ups en forma breve cuando estábamos mirando las distintas flechas que el monstruo del pick-ups era uno de sus tratamientos ahí. Así que en similar a los PPIs, los pick-ups también son potentes como inhibidores de la secreción de ácidos gástricos. Y ustedes todos saben que el ácido se secreta por las células gástricas parietales y sus estimulantes principales, que son gastrina, histaminas y acetilcolina. Y todos estos estimulantes van a convertirse aquí en el ATPH de potasio de hidrógeno, que es la bomba de protones. Y este potasio de hidrógeno ATPH bombea, lo saca de las células parietales e intercambia el potasio que entra a las células. Este es el paso final. La secreción de ácido gástrico de los inhibidores de la bomba de protones van a bloquear este paso final. Cuando los pick-ups se fijan a la bomba de protones, compiten con el potasio para fijarse a la enzima. Entonces, si no se puede bombear potasio a las células parietales, no se puede bombear protones para que salgan de la célula y la secreción de ácido va a cesar. Los datos del Japón han reportado efectos benéficos de la terapia con pick-ups en los pacientes EOE que han fallado los estudios con PPIs. Y podemos hablar más de eso si les interesa durante la sesión de preguntas y respuestas. Así que nosotros reportamos estos resultados el año pasado utilizando células escamosas esofágicas de estos pacientes, mostrando que estas células esofágicas escamosas expresan ATPase de potasio hidrógeno en una otra forma, pues, de bomba de protones. Y en otro estudio, que está aquí, esta es la bomba, perdón. En otro estudio mostró que las citocinas TH2 pueden estimular la secreción de autoxina 3 activando estas bombas de protones no gástricas utilizando las células superiores de las vidas aéreas. Como les mostré, las citocinas TH2 y L4 producen un aumento importante en la producción de autoxina 3 por estas células escamosas esofágicas y el omeprazoal PPI puede reducir esa secreción. Aquí ven ustedes el PK, tanto a 10 como a 50 dosis micromorales que también bloquean la secreción de autoxina 3 por esas células escamosas esofágicas cuando se estimulan con citocinas TH2. De nuevo, este mecanismo puede explicar los efectos benéficos de estas en la esofágica y ceosinofílica. Entonces, ahora miremos este estudio examinando la expresión de genes relacionados con EO59 en muestras esofágicas. En azul quiere decir que los genes se regulan hacia abajo y en rojo que los genes en estas biopsias se regularon hacia arriba. Si miren ustedes el patrón del azul y la expresión en rojo, ¿cómo se pueden separar esos pacientes en forma clara normales versus aquellos con EOE? Aquí están los pacientes PP y ERE no tratados. Y si miramos su patrón de expresión azul y roja, era idéntica a aquellos que sí tenían EOE. Después de ser tratados con los PPIs en azul y en rojo, el patrón se vuelve normal. Más recientemente, los investigadores en el Japón utilizaron una microordenación del ARN de todo el genoma, no solamente de los genes seleccionados. Estos 59 encontraron transcriptoma esofágica similar entre EOE y PPI y en los pacientes PP y ERE, lo que sugiere que el EOE y tanto PP y ERE, de hecho, son el mismo trastorno. Y más aún, tanto características histológicas, endoscópicas y clínicas de EOE y de PP y ERE son virtualmente idénticas. Y los análisis multivarianza no han identificado ninguna característica que pueda diferenciar el EOE del PPI-REE. Así que si yo ya no los he logrado convencer de que estos son, de hecho, exactamente el mismo trastorno, consideremos este informe de nueve pacientes con historia típica de EOE, histología y endoscopia. Cuatro tenían un monitoreo pH normal en los estudios y respondieron a una dieta de eliminación. Tres de ellos tenían, bueno, se les identificaron los disparadores de alimentos específicos, pero no les gustaba esta dieta tan destictiva. Entonces, se comenzó con PP y EOE y mejoraron. Cuatro pacientes tenían una dieta no restringida y con PP y ERE, pero se les preocupaba los efectos secundarios de los PP y EOE y querían parar esos medicamentos. Tres de ellos fueron en una dieta de eliminación y los disparadores de alimentos se identificaron en retos subsecuentes y uno de esos pacientes fue tratado con esteroides tópicos y mejoró. Otro paciente que respondió inicialmente a los esteroides tópicos respondió más tarde a los PP. Así que está claro de estos datos y estudios que independientemente del mecanismo, los pacientes con una esofina esofágica dirigida por antéginos pueden responder a los PP y EOE. Y esta respuesta histológica a los PP y EOE puede mantenerse a largo plazo. Y en este estudio retrospectivo, 75 pacientes con PP y EOE de un cohorte europeo y de Estados Unidos estaban en remisión con los PP y EOE. En dos copias de seguimiento un año más tarde, 55 pacientes un año más tarde tenían menos de 15 EOE por campo de alta potencia y estaban en remisión ya. 20 pacientes tenían más de 15 EOE por campo de alto poder y esos pacientes tuvieron su dosis de PP y se les adaptó a 40 miligramos dos veces al día durante ocho semanas seguido por un EGD. Ocho pacientes no fueron seguidos. Nueve pacientes volvieron a ganar remisión histológica. Tres pacientes no lograron remisión. Entonces se les trató con esteroides tópicos durante ocho semanas y después volvieron a remisión. De manera que la terapia con PP y EOE funciona a largo plazo en la mayoría de los adultos con PP y EOE. Y está claro que los pacientes con uno dirigido por antígeno, síndrome clínico patológico que reconocido como EOE pueden responder a los PP y la utilización de este término PP y EOE ahora es muy artificial. Nos confunde y debería abandonarse del todo. Y voy a mostrarles por qué. Hay un conceso reciente, una conferencia publicada en Gastroenterology a finales de 2010 están comenzando a estar de acuerdo con que este término se va a abandonar. Esta agenta va a ser una subcategoría de EOE. Quiero mostrarles un caso de por qué esta terminología tuvo como resultado una confusión en el manejo. Teníamos un hombre de 29 años que se quejaba de pirosis y disfasia ya durante ocho años. Fue tratado con PP y EOE porque se sospechaba reflujo y tuvo un alivio parcial de los síntomas. Entonces se mantuvo con sus PP y EOE hasta que los síntomas volvieron a aumentar y perdió 12 libras de peso en un periodo de seis meses. Esos síntomas después hicieron que se hiciera una endoscopia que rebolar una mucosa normal y una estrechez o estenosis en el esófago distal. Entonces el endoscopista no estaba seguro a qué se debía, si podía ser una estenosis péptica o acalacia. Entonces la dilató con un balón de 18 milímetros que a su vez le produjo este desgarro de la mucosa tan grande. Entonces esto lo hizo que sospechara EOE. Así que tomó biopsia del esófago y era totalmente normal. No había eosinófilos en absoluto. Pero la dilatación solo nos dio, digamos, un alivio incompleto de su disfasia. Así que se le hizo una manometría esofágica de alta revolución mostrando un 100% de peristalsis fallida y un IRP o presión de relajación integrada de 12.4 milímetros de mercurio. Generalmente utilizamos un IRP de más de o igual a 15 milímetros de mercurio para un diagnóstico de acalacia. Pero en todo caso es posible que tenga una acalacia con un IRP de 12.4. Ya, gracias John. ¿Está de acuerdo? Bueno, y el gastroenterólogo sería como sospechando una acalacia. Entonces le hizo una dilución de bario que reveló una estenosis del esófago distal y los radiólogos creían que podría sugerir una acalacia. Entonces en ese momento el gastroenterólogo lo refirió a un cirujano para una miotomía de Heller, pero el cirujano no se sentía cómodo con ese diagnóstico después de haber visto la endocosa, el desgarro de la mucosa grande. Entonces recomendó que debería evaluarse el paciente en nuestro centro para enfermedades esofágicas. Entonces cuando lo vimos en la clínica hicimos más historia. Había también asma, así como alergias estacionales, lo que nos hizo sospechar el diagnóstico de EOE. Entonces observamos que su endoscopia se hizo mientras que el paciente estaba tomando los inhibidores de bomba de protones y nos preguntábamos si estos PPIs de hecho enmascaraban su EOE. Así que paramos los PPIs y reputimos la endoscopia cuatro semanas más tarde. Y ahí miren ustedes aquí la evidencia endoscópica de EOE con unos pliegues prominentes lineales y anillos. Además hubo una biopsia donde había 50 EOE por campo de alta potencia. El retroso en hacer el diagnóstico fue resultado directo de toda esta confusión de la respuesta de los PPIs. Después de todo, si uno acepta las guías, por lo menos en Estados Unidos, que la respuesta de los PPIs excluye la esofagitis eosinofílica, entonces ¿por qué deja uno de darles un medicamento que ya había excluido el diagnóstico que uno estaba buscando en todo caso con el fin de hacer la endoscopia? Así que los PPIs en forma clara pueden cubrir o encubrir el diagnóstico endoscópico de EOE. Y una endoscopia que se hace en un paciente con PPIs no puede descartar EOE. Y recomendamos si es posible que parar con los PPIs durante tres o cuatro semanas antes de hacer una endoscopia de diagnóstico para EOE o que sea una consideración. Así que aquí los EOE y el PPIs es el mismo trastorno del mismo tipo. Es como tener, por ejemplo, una colitis ulcerativa que responde a misalabina. Ahora tenemos EOE que responde a los PPIs. No se les olvide parar los PPIs si puede ser una consideración. Y bueno, gracias otra vez por su atención. ¡Gracias por ver el video!